Cuando estén las riberas del río Jordán y que el mar tempestuoso esté Me estará esperando mi Cristo allá y el Jordán solo no cruzaré El Jordán solo no cruzaré Mi Jesús redimió ya mi ser Las tinieblas suirán que combaten mi ser Y el Jordán solo no cruzaré Muchas veces me siento olvidado al mirar Mis amigos que tanto estimé Pero hay uno que siempre conmigo está Y el Jordán solo no cruzaré El Jordán solo no cruzaré Mi Jesús redimió ya mi ser Las tinieblas suirán que combaten mi ser Y el Jordán solo no cruzaré Y el Jordán solo no cruzaré Y el Jordán solo no cruzaner Gracias por ver el video.